bueno aquí les voy a explicar otra de la forma de por qué tu equipo no puede enfriar bueno si al encender tu equipo no te está enfriando tú vas y mira si en la condensadora está arrancando compresor y ventilador todo está arrancando bien te puede pasar que arranque el compresor arranca el compresor pero el ventilador no arranca así el ventilador no está arrancando el compresor se va a recalentar se apaga el compresor y no te va a enfriar el equipo entonces ese es un caso que también te puede pasar que arranque el compresor pero no arranque el ventilador el equipo no va a cómo lo corriges tienes que cambiar el capacitor primero lo que tienes que hacer es cambiar el capacitor del ventilador muchas veces tú cambias el capacitor del ventilador y ya no hay problema te arranca el ventilador y ya queda bien a veces tú cambias el capacitor del ventilador y no arranca o sea sigue parado el el motor ventilador de la condensadora tienes que cambiar el motor ventilador ventilador esa sería la solución pero primero toca cambiar el capacitor